¿Cuál es el tipo de conocimientos, cuál es el tipo de profesiones y cuál es el tipo de carreras que mayor proyección y mayor remuneración económica podrían tener de ahora en adelante? Este es el tipo de cuestiones y es el tipo de preguntas que intentaremos responder a continuación. Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Ángelo Rico y en un video anterior comentábamos acerca de las posibles consecuencias que potencialmente pueden ser catastróficas, las consecuencias que nos dejará la crisis del coronavirus. Ya todos creo que tenemos algún nivel de comprensión acerca de cuáles serán sus consecuencias desde el punto de vista macroeconómico. Ya vimos cómo la bolsa intentó interpretar esas consecuencias de manera negativa, pero creo que muy pocas personas todavía son conscientes acerca de cómo esta crisis, que aparentemente será muy transitoria y será realmente muy corta, cuáles serán las verdaderas consecuencias a largo plazo, pero sobre todo en los mercados de trabajo y en los negocios. En el video anterior comentábamos algo como lo siguiente y es que muchas personas que en este momento están en cuarentena probablemente no sean conscientes de que el trabajo que dejaron atrás tal vez no las esté esperando o incluso algo peor, que la compañía que las mandó hacia sus casas mientras todo esto pasaba, que muchas de estas compañías probablemente han entrado en quiebra o están en bancarrota o están muy cerca de entrar en bancarrota. Entonces, como seres humanos y como personas inteligentes, nosotros debemos tener este nivel de comprensión, pero no tanto para entrar en shock o para entrar en estados de negatividad, sino que lo más interesante de todo esto es que conociendo el problema, si nosotros somos inteligentes y somos listos, inmediatamente comenzaremos a buscar alternativas, alternativas que se convertirán en solución. Y en ese sentido, hace poco escuchaba una frase que me pareció fantástica y es la siguiente, miren, creo que muchos de ustedes entienden que estamos en la era del conocimiento, que estamos en la era de la información y que estamos en la era del internet. Y eso tiene varias connotaciones o varias características que es interesante que nos adueñemos de ellas y que nos apropiemos de estas características. Lo primero es que las personas que prosperarán en la era de la información y en la era del conocimiento y en la era del internet, las dos maneras que habrá para prosperar será a través del dinero y a través de los algoritmos. Esto me sonó muy interesante porque yo no soy informático y yo sí que me considero emprendedor y sí que me beneficio de las redes sociales, pero yo soy inversionista y de hecho soy inversionista tradicional realmente. No me considero alguien disruptivo, ni alguien innovador, ni alguien que se conozca la última tecnología, que domine el vocabulario, etc. Yo no soy de estos. Pero sí que me pareció interesante porque hizo sentido para mí. Las personas que tendrán el éxito económico serán aquellas que sean capaces de combinar dinero y algoritmos o aquellas que sean capaces de utilizar el dinero para poner a funcionar los algoritmos o que aprendan a crear los algoritmos para crear o para ganar dinero. Esto es interesantísimo. ¿Saben por qué? Miren, yo tengo un negocio en internet y yo me beneficio del uso de las redes sociales como YouTube, como Facebook, Instagram e incluso como Twitter. Y de hecho nosotros a través de las redes sociales, además del crecimiento orgánico que tenemos en las redes sociales, nosotros a veces realizamos campañas en redes sociales, campañas de publicidad como son Facebook o como es Facebook Ads o Instagram Ads o YouTube Ads. Entonces a través de estas campañas publicitarias intentamos alargar o intentamos llegar a una mayor cantidad de personas o que nuestras publicaciones tengan un mayor alcance. Piensen en lo siguiente, Experium e Invertir Aprendiendo que es nuestro otro canal genera un determinado nivel de facturación y parte de esta facturación nosotros la utilizamos para poner a funcionar los algoritmos de las redes sociales a nuestro favor. ¿Esto se entiende? Es importante que esto se entienda porque aquí hay dos connotaciones. La primera de ellas y es que lo que yo hago lo hacen muchos emprendedores alrededor del mundo. Lo están haciendo personas que están facturando un montón y estas personas necesitan a otras personas que entiendan cómo funciona esto, cómo funcionan los algoritmos. Pero no solamente cómo funcionan los algoritmos de las redes sociales cuando realizamos campañas, sino también personas que sepan construir algoritmos. Es decir, el mundo necesita muchos programadores informáticos y personas que entiendan cómo funcionan estas nuevas tecnologías que permiten que todos nosotros, que los emprendedores, que las empresas y que todas aquellas personas que están en internet tengamos un mayor alcance. Entonces, fíjate que conocemos la crisis. Muchas personas se van a quedar sin empleo. De hecho, yo anteriormente había leído estudios que decían que durante los próximos 10 o 15 años se perderán cerca de 850 millones de empleos. Y los empleos que se perderán casi el 100% tienen que ver con actividades mecánicas y repetitivas. ¿Qué son actividades mecánicas y repetitivas? Aquellas que tú te contratan para que las hagas, pero tú no necesitas pensar. Tú las haces, las haces, las haces, las haces, las haces, las haces, las haces. Y tan no tienes que pensar que incluso las podrías hacer mientras escuchas música. Es todas las actividades. Entonces, aquí agreguemos otro factor que tiene mucho que ver con lo que yo acabé de decir. Todas las actividades que son mecánicas y repetitivas serán reemplazadas por un algoritmo. Todas serán reemplazadas por un algoritmo. Aquí uno se puede sentarse, uno puede sentarse a llorar y decir que el mundo es muy injusto. O aquí, muchos, sobre todo los inteligentes y los que tienen una buena actitud, pensarán lo mismo que yo pensé. Entonces el dinero se lo ganarán las personas que aprendan a construir algoritmos. O que aprendan a manejar algoritmos. O que entiendan cómo funcionan los algoritmos. ¿Sí me entienden? Entonces observen que tenemos dos cuestiones. Si tú no tienes dinero y tú quieres ganar buen dinero, porque en el sector de la tecnología sí que se puede ganar muy buen dinero. Si tú quieres ganar dinero porque no tienes dinero, creo que aquí hay un filón. Si yo vivo cerca de Barcelona, aquí en España. Barcelona es una ciudad de emprendedores aquí, no solo en España, sino a nivel de Europa. Si yo voy a conseguirme un programador, o si yo voy a conseguirme alguien para que me haga algo, alguna interfaz en mi sitio de internet. Es difícil que lo consiga, es difícil. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que faltan programadores. Que faltan personas que comprendan este negocio. Como faltan, recuerden que todo en una economía de mercado, todo funciona o todo es producto de la interacción entre la oferta y la demanda. Si existe escasez de algo, los salarios o los ingresos de ese algo tienden a subir. Entonces, dos cuestiones. La primera, estamos en la era de la información y en la era del internet. Solamente habrán dos personas que ganen dinero y que tengan éxito financiero en esta era de la información y en esta era del internet. Los primeros, aquellos que no tienen dinero, pero que aprenden cómo construir y cómo hacer funcionar algoritmos. Que entiendan cómo funciona esto. Y los segundos, son aquellos negocios que ahora mismo tienen que hacer una transición hacia una era digital, desde ser simplemente offline a ser online. Estos negocios, a medida que sientan esta necesidad, esta obligación de hacer la transición, tendrán que tomar la decisión de invertir un dinero que ya se ganan en hacer o en poner a funcionar los algoritmos. Con dinero, pones a funcionar el algoritmo y ganas más dinero. Si no tienes dinero y aprendes cómo funcionan, cómo se construyen los algoritmos, entonces también estarás aprendiendo cómo ganar dinero en la era de la información y en esta era tecnológica. Siempre piensen en lo siguiente. Y esto lo decía el viejo John D. Rockefeller, de quien publicaremos su biografía en próximos días. Él decía, todas las crisis son sinónimo de una nueva oportunidad. Si nosotros tenemos este nivel de comprensión, y es lo que dijimos en el video anterior, acerca de que muchas empresas en este momento han comprendido que muchos empleos se pueden hacer de manera remota. Y que ahora empleos que a mí me cuestan 2000 euros, los puedo contratar en otro lugar del mundo por 500 euros, por 200 euros o por 300 euros. Entonces piensen en lo siguiente. Si tú te entrenas para la era digital, si tú te entrenas para la era de la internet, ya no estarás buscando trabajo de manera local. Y esto se lo escuchaba decir a otro emprendedor, el talento está allá donde está. De hecho, yo tengo el orgullo de decir que conmigo trabajan 10 personas que son mejores que yo. Pero ellas están en, creo que son 7 países diferentes, aparte de en España. 7 países diferentes. Esa es la magia del internet. Yo puedo encontrar talento allí donde está. Y ellos pueden trabajar conmigo desde el lugar donde están. Piensa. Las personas que tendrán éxito financiero son aquellas que tengan dinero para hacer funcionar el algoritmo. Y las personas que serán capaces de conseguir dinero y empleos altamente competitivos y remunerados son aquellas que aprendan cómo hacer funcionar el algoritmo, cómo construir algoritmos y cómo funciona todo esto. Las crisis son sinónimo siempre de una nueva oportunidad. Las personas que se quedaron pobres en la era industrial son aquellas que llegaron tarde a la era industrial. Y las personas que se quedan pobres en la era del internet, de la información y del conocimiento son aquellas que lleguen tarde a la era del conocimiento. Y esto no se trata de títulos. Yo nunca le pregunto a nadie dónde estudiaste o cuál es tu título. Yo le pregunto si lo sabe hacer. Nosotros necesitamos un conocimiento práctico, un conocimiento aplicable, un conocimiento que nos permita construir. No necesitamos títulos. Y no quiero hablar mal de las universidades. Esto no es de títulos. Esto se trata de conocimiento aplicado a la época actual. Las personas que se queden pobres en la era de la información son las que lleguen tarde a la era de la información. El mundo de hoy es intensivo en conocimiento. Apréndelo a utilizar. Los empleos que serán reemplazados por algoritmos son aquellos empleos repetitivos. Son aquellos empleos que tienen una baja intensidad en conocimiento. Son aquellos empleos mecánicos. Piensa si tú estás desarrollando alguna de estas actividades mecánicas y adelántate a esta situación. Te tienes que entrenar. Te tienes que entrenar. Te tienes que educar para la nueva época. Aprende a construir algoritmos. Entrénate para la era digital. Apréndelo a dominar. Y si tu campo de acción es otro, pero ya tienes flujo, ya tienes dinero, aprende cómo invertir ese dinero para poner a funcionar los algoritmos a tu favor. Me despido. Espero que este video haya sido del interés de todos ustedes. Si te aporta valor, pulgar arriba, compártelo en tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal. Estamos intentando relanzar Experium Markets. Estoy completamente seguro que tenemos mucho valor que aportar a esta comunidad. Y próximamente hablaremos, o el próximo video, tocaremos un poco de forma más directa cómo nos podemos educar y cómo nos podemos entrenar para beneficiarnos de esta era digital que es maravillosa, pero que las personas que no logren esa transformación y los negocios que no logren esa transformación serán atropellados por las circunstancias. Y lógico que ninguno de nosotros quiere ser víctima de las circunstancias. Nos vemos en el próximo video y por favor, apoya a nuestro canal. Nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!